Cuando el hombre toma sus licores Es que sus amores lo van a olvidar Se dirige para la cantina Por un sentimiento se va a emborrachar Estrellita reluciente estrella Pues ella me dijo que me iba a olvidar La desgracia mayor para el hombre Es dar su cariño a quien no sabía amar Una gota de ron hasta el fondo En una botella yo he visto rodar Así rueda el orgullo de tu alma Que no encuentra calma por tu humanidad Cuando tienen licor las botellas Tomamos en ellas hasta emborrachar No olvidarnos de penas amargas Que algunos amores nos hacen pasar Estrellita reluciente estrella Platícale a ella mi triste dolor Para ver si tomando la olvido Te doy mi retiro y mi último adiós Para ver si tomando la olvido Te doy mi retiro y mi último adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!